Hija mía Que despierto con miedo Al saber que mi niña Ya se va de mi vida Hija mía Que Dios te bendiga Que el hombre de tu vida Llega feliz cada día Con mi mano en su frente Les deseo buena suerte Que el amor y la dicha Lleguen siempre a sus vidas Y que seas muy feliz Recuerda que tu casa siempre está aquí Las puertas siempre abiertas A tu familia y la nuestra Y que seas muy feliz Hoy te entrego a mi niña Cuídala por mí Que el amor y el respeto Sea su más grande amuleto Y mi único sueño Es ver crecer a mis nietos Y que seas muy feliz Recuerda que tu casa siempre estará aquí Las puertas siempre abiertas A tu familia y la nuestra Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Hoy te entrego a mi niña Cuídala por mí Y que el amor y el respeto Sea su más grande amuleto Y que mi único sueño Es ver crecer a mis nietos El amor y el respeto El amor y el respeto Ruintas El amor y el respeto Mira todo